¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América y ya estamos plantaditos en la final, un capítulo un poquito agridulce porque me hubiese gustado jugar la final pero jugar también la semifinal de la Libertadores o Copa Latina, ya saben que no tiene los derechos el FIFA de esa competencia por lo que no se llama Copa Libertadores pero Boca Juniors no se elimina en cuartos y así que vamos a jugar nada más la final contra Toluca en un partido que promete ser muy emocionante y como vemos la estamina de los jugadores está ahí, tampoco es como que se vayamos a ser superiores como el episodio pasado contra León, tengo estos tres jugadores que son Marín, Arce y Vargas que seguramente son los tres que ingresen de cambio para no cansar a los del equipo A y lleguen todos los más completo posible, subimos un poquito a cinco minutos que por cierto lo de los sliders me comentaba alguien por ahí, no recuerdo el nombre pero le mando un saludo que al subirle la velocidad y la aceleración a ellos se cansaban más rápido y no, la verdad es que no, lo vi, hice alguna prueba también fuera de cámaras, fuera de episodios y no, es prácticamente la misma o sea, creo yo que ganan mucho más siendo más rápidos a la estamina que puedan llegar a perder, la diferencia es muy pero muy mínima así que no, no influye tantísimo como yo llegué a pensar a leer ese comentario que tenía cierto sentido y lo agradezco porque me hizo despejar una duda que quizá no la había considerado, igual le mando un saludo y también le voy a mandar un saludo a ciertas personas que participaron en la dinámica, rapidito que son Carlos Omar, Octavio J. Martínez, Sergio Martínez, Juan Vázquez UC, para Ángel Soto también un saludo también para David Zárate, para Iván Sánchez Villegas, José Alfredo Jiménez López, Josué EM, para David Franco también hay un saludo grandísimo, para Francisco Javier y para Antonio Peña son los que participaron en la dinámica que dejé, para el próximo no va a haber saludos así que estén atentos a próximas dinámicas en el canal también con el Borussia Dortmund si mal no recuerdo mandé algún saludito, empiezan las acciones porque estamos como digo en la gran final empezamos en el Azteca porque quedamos quintos y ellos quedarían terceros, ahí vimos también como se fueron dando las circunstancias para que estos dos equipos estén en la final, Orrantia, el pase filtrado es buenísimo por parte de Oribe Peralta Orrantia llega hasta arena de fondo, se frena perfecto, busca el centro, el remate y el palo nos decía no aún no es momento del gol, apenas era el minuto 4 arrancando el encuentro y ya generábamos la primera Cecilio Domínguez, se frena, da un poquito para atrás, luego buscamos a Oribe Peralta que me está pareciendo buenísimo en el equipo B, pase filtrado a Lainez que si hubiese tirado de primera Lainez quizá hubiese entrado Talavera sale y hace un atajadón muy bueno de momento, estábamos ahí, estábamos presionando y buscando ese gol en casa pase feísimo por parte de Cecilio Domínguez, ven que bien mete el cuerpo aquí su jugador, se frena inclusive le hacemos falta, entrega muy bien, buscan el pase largo, buenísima jugada, estaban armando aquí el Toluca que dejaban para Fernando Uribe, yo me espero que quizá hubiese recortado hacia enfrente y Oscar Jiménez que sigue dando de qué hablar muchísimo, paradón para evitar el primero de Toluca ya estaban enderezando un poquito el encuentro, viene el córner, alcanzamos a rechazar porque estaban dos de ellos buscando el esférico, luego Uribe Peralta prolonga, perfecto parador Lampagón que puede aprovechar su velocidad mete ahí un poquito el cuerpo, preferimos dejar otra vez para Peralta que este no es tan rápido pero igual lo buscamos un poquito a velocidad, dejamos para Dorland, se quita muy bien la marca Dorland a línea de fondo, Dorland el centro, Diego Lainez, gol, 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 gol gol por parte del canterano, la joyita del americanismo, la joyita que todos los aficionados quieren ver también en la vida real aquí se hacía presente en el marcador, se quita la marca, se mete en medio de dos ya no tenía más opciones más que buscar el centro, llega Lainez en el momento preciso tras un túnel, un caño a Corona, se metía el esférico o ahora Corona, no era Corona, era Talavera por cierto Joe Benny Corona intentaba ese tiro pero Talavera lo descuelga de manera descomunal simplemente se queda con él interceptamos muy bien el balón con Jonathan González que vaya sorpresa me llevé al usarlo de contención fijo pensé que al no ser tan tan alto no me iba a funcionar tan bien y sí que lo está haciendo Dorland Pavón, me freno, busco el disparo pero otra vez Talavera que se estaba agrandando lo siguiente estaba diciendo tranquilitos que esto nos lo llevamos al infierno de Toluca y allá lo podemos remontar perfectamente buscamos el centro, el rebote le queda a Marín que había ingresado de cambio y gol del otro canterano, los canteranos nos estaban dando el 2 por 0 nos estaban dando un título, un título parcial porque faltaba muchísimo, muchísimo tiempo Diego Lainez, Marín que ingresaba de cambio que lo comentaba al principio seguramente Marín, Pedro Arce y Vargas son los que entren para no molestar a los jugadores titulares vean, se lleva el rebote, despeja el defensa le alcanza a pegar a Dorland, le queda a Marín y luego yo le doy muchísima potencia yo pensé que le iba a volar de hecho pero no, empatábamos aquí muchas veces me dicen no intentes salir jugando, mejor despeja total, es más fácil hacerlo entonces dije, bueno, sigo el consejo de los subs ya despejé dos veces con esta ellos siguen ganando los rebotes buscan el centro, buenísimo pero alcanza a interceptar ahí con Orrante aquel mismo se aplaude increíble, pero cómo llegaba Toluca estaba muy, muy encima vean esta jugada vean qué bonita pared y luego Barrientos Barrientos se pone ahí el traje de mago y la pone en la escuadra 2 por 1 al minuto 77 y el Toluca estaba respondiendo y como digo, ahora no fue un error mío de dárselas ahí en la salida que suele pasarme bastante porque siempre intento salir jugando es como un reflejo o sea, recupero el balón y doy a la X rápido para salir jugando aquí lo hacen muy bien yo le quiero meter el cuerpo no lo mete pasa el balón más rápido de lo que yo pensaba y donde la clava Barrientos 2 por 1 minuto 80 intentamos armar otra nosotros pumper alta filtramos perfecto para Emilio Orrantia que va a llegar el expuma y vean qué bien se va a reborja que había ingresado de cambio porque vean la estamina es claramente más superior a mí y aquí es un poquito la muestra de lo que les decía de la estamina vean a Salinas vean a Lainez nosotros estábamos muy, muy cansados pero seguíamos tres rebotes se llevan y gol por parte de Fernando Uribe la noche se nos cayó encima totalmente de un 2-0 que nos daba muchísima pero muchísima ilusión para el partido de vuelta se estaba convirtiendo en un 2 por 2 impresionante la reacción del Toluca que todavía tenía esta con Quiñones abrían el campo dejaban para Gabriel Auche perdón pero Luis Reyes perfecto interceptaba busco el pase larguísimo digo yo ya no tengo nada que buscar aquí abajo 2 lampabón la sigue ganando aún así y vean que bien la hace Martin Marín perdón y no entiendo por qué tiró así yo quería que le pegara con la zurda cruzado fuerte incluso le doy más de 2 barras lo pueden regresar para que lo vean 2 barras de potencia y tira súper despacio se terminaba así el encuentro 2 por 2 íbamos a la vuelta al estadio de Toluca a la bombonera al infierno muy bueno se puede poner este encuentro vamos a ver al final en que acababa todo como digo de un 2 por 0 me lo revierten y tras dos muy lindas jugadas y dos muy buenos goles también hay que decirlo aquí sí que no lo veo tanto como un error mío quizá no ser tan bueno defendiendo sea el error pero no fue como digo un error en la salida como me suele pasar ahora sí vemos a Rubén Zambuesa vemos a Ríos vemos a López vemos a Vega que por cierto creo que rotaron bastante también ellos en la final no estoy seguro pero ahorita lo voy a ver a checar un poquito más en la estamina de los jugadores que ahí es donde pues es la prueba un poquito más grande y ahí está el título el título que todos quieren el título que los 22 y aparte los que ingresen de cambio y toda la afición los miles y miles de aficionados de ambos equipos quieren llevar a sus vitrinas vamos con el mejor equipo con Jeremy Menés que es un jugador fundamental que está bajando ya la media pero es que sigue jugando tremendamente bien una pena la poca energía que tiene este jugador porque si tuviera un no sé un 75 o algo así fuera algo espectacular no lo siguiente última plática la última plática del torneo vemos a Yeta Lavera dándola vemos ahora nuestros jugadores todos hablan dicen tranquilos este es infierno pero este infierno tenemos que venir nosotros a revertir todo vamos a jugar como dioses para que el infierno no nos afecte hasta el minuto 43 se daba la primera opción de peligro Jeremy Menés cobraba bien pero Talavera que le mete la mano es un portero bastante alto lo que le ayudaba a parar este muy buen tiro por parte del francés en el córner despejaban quien la gana Guido Rodríguez llega perfecto ahí con toda la fortaleza vean la estamina de Rodríguez y de Vega es por lo que decía que rotaron un poquito ellos nuestros jugadores estaban bastante más cansados Mateus Uribe la dejamos para Martín luego Renato pégale Renato se anima el rebote le queda a Martín que la intenta ahí de tijera no eres Cristiano Ronaldo para anotar de chilena pero que bien la intentó desafortunadamente se iba 0 por 0 en un primer tiempo muy muy flojito como estamos viendo en los datos del partido fue un poquito superior pero no nada de verdadero peligro minuto 68 me parece que es el remate y se iba desviado en esta jugada me dio un miedo porque pensé que iba a entrar o sea había ahí a su jugador que la iba a ganar porque es bastante más alto como podemos ver pero no afortunadamente se iba apenitas apenitas arriba el disparo por parte de García me parecía que era el jugador que militó en la Bundesliga hace algunos algunas temporaditas aquí busco para dónde salgar y estos son los momentos más fatídicos definitivamente de toda probablemente de toda la serie de este partido de este torneo también Marchesin hace un paradón tremendo porque fue espectacular yo intento salir jugando por eso me gusta tener un contención alto intento salir así con el globito y siempre la suelo ganar pero aquí no en el córner remataban ellos de cabeza y no desafortunadamente para ellos no iba bien otra vez intento salir jugando otra vez me ganan por arriba Camilo Zambeso hace esto vean esta jugada esta jugada yo la veía adentro yo cuando vi cómo iba el disparo dije gol gol y prácticamente se acabó yo así lo pensé un pase larguísimo que alcanzamos a cortar le queda a Jeremy Menezes sin nada de estamina pero que aún quiere armar una última se metió en fuera del lugar por lo que no le damos el balón Mateus Uribe ahora sí el francés solo Jeremy en el último minuto pero Talavera le dice no Talavera le dice aún no se termina este encuentro Alexis Vega intenta una última me quita el balón Benítez vamos a ver a Benítez la abre muy bien el remate que pasa cerquísima intentó la última y esto no se iba a definir en tiempo regular 2x2 en la ida 0x0 en la vuelta por lo que tenía que haber alargue yo no había hecho ningún cambio por lo que aquí vamos a ver mis movimientos Renato Ibarra lo voy a sacar y voy a meter bueno había metido a Dorl Ampabón había sacado a Andrés Ibargüen ese fue el cambio que hice luego digo no sé no sé hasta qué punto un 4-3-3 ofensivo me vaya a servir voy a cambiar la alineación voy a poner esto para que a Cecilio Domínguez al no ser tan rápido al cerrarlo un poquito más creo yo que le puedo sacar bastante bastante más provecho dudé mucho en qué cambio hacer dudé mucho en qué más en qué más en si sacaba a Guido o a Menes Guido o Menes digo bueno voy a meter a Vargas quiero asegurar un poquito más la defensa Menes ahí lo voy a dejar en medio campo un pase filtrado que dé está bien aquí abro a Dorland porque se me había olvidado no lo había puesto no me había fijado más bien el primer tiempo extra se fue limpio no hubo nada y aquí yo al ver a Menes digo igual y me equivoqué pero lo voy a poner ahí y Henry Martin que se quede de mediocampista a Menes lo adelanto lo más posible más que nada para que aguante un poquito el balón y ahí reparta a los jugadores como son Dorland Pagón y Cecilio Domínguez que puedan armar una minuto 110 por cierto lo de Martín igual un poquito raro pero bueno ahí a volantear como en su momento puso la golpe a Peralta esta jugada buenísima por parte de ellos nosotros la cortamos me hicieron un jugadón a toques bonitos pero no aprovechaban porque nuestra defensa estuvo muy bien y llegó el balón rebotado Jeremy Menes abre Jeremy Menes ya no se puede ni mover pero llega Blas Riveros vamos a ver a Blas busca el centro veo perfecto que vienen dos abajo le dejo para Mateus Uribe que remata de manera horripilante increíble lo feo que remató Edson Álvarez deja para Henry Martin este para Mateus vamos Mateus haz una haz una Mateus haz una Mateus lo derriba en el área y penalti penalti en el minuto 114 y quien es el peor cobrador de penaltis en la historia de Youtube y probablemente en la historia del FIFA si la respuesta es Edgar de zona fifera E10 y ahora tenía un penalti en el minuto 114 Mateus Uribe lo hizo genial Mateus Uribe lo buscó en cierta parte pero es clarísimo el penal Jeremy para eso te quedaste en la cancha Jeremy eres el mejor cobrador de penales que tengo al que más confianza le tengo Jeremy por favor Jeremy remate gol por parte del América Jeremy Meneza a la izquierda el portero se queda en medio y anotaba lo que estaba haciendo el 1 por 0 el 0 por 1 porque éramos visitantes y nos estaba dando el título momentáneo porque aún quedaban 5 minutos que van a ser eternos no lo siguiente tampoco lo siguiente de lo siguiente que bien cobra Jeremy Meneza sé que igual me dirán Dorland Pabón cobra mejor los penales en el FIFA yo le tengo más confianza a Jeremy Meneza porque es de los pocos jugadores con los que he metido penales en este maldito FIFA todos abajo evidentemente no quería ya nada y contraataque Jeremy Meneza iba a quedar ahí arriba iba a dejar a Dorland ahí más para la contra para un movimiento rápido y Cecilio para aguantar un poquito más el balón vean a Jeremy ya sin nada de estamina y por lo tanto los pases la velocidad pues ya mucho más mermada los tiros lo mismo recuperaban y empezaban a tocar bonito no ha habido ningún corte desde los los buenos las buenas jugadas defensivas que tuvimos ahí donde tiraron ellos y alcanzamos a topar varias veces a tapar más bien no a topar Jeremy Meneza lleva el rebote dejamos para Cecilio Domínguez vamos Cecilio Asuna Asuna como en la vida real se frena bonito el centro que iba con una peligrosidad tremenda pero la cortaban y vean esto aprecien esta obra de arte de Néstor Araujo gol que mata todas las aspiraciones por parte del Toluca en el último en el último minuto último suspiro del encuentro el árbitro había agregado dos ya prácticamente se habían acabado golazo por parte de Néstor Araujo fichajazo porque me parece uno de los mejores centrales que he probado este FIFA en general no solo en la Liga MX en general buenísimo y se inventa esto o sea qué clase qué espectacularidad de gol que lo vemos en mil tomas si es posible si las pone FIFA las mil las iba a dejar golazo por parte de Néstor Araujo vuelvo a poner todos abajo dijo de todas maneras no quiero problema y no se terminaba el encuentro y somos los campeones otra vez campeones de la Liga afortunadamente en las Libertadores nos sacaron un duro golpe muy muy duro golpe para nosotros nos supimos reponer también un duro golpe el hecho de que nos hayan empatado en la Liga después de un 2x0 pero no campeones y como llaman de saludos a los que pero bueno por si alguno no compartió nada más dejó su like igual me gustó tanto esta final o sea me sentí tan cómodo me sentí tan contento ese momento en el como que liberas muchísima presión de decir ya está o sea los sliders desde que los modifique y empecé a perder mucha gente me dijo cámbialos bájalos estás perdiendo no sé qué digo no los voy a aguantar y que sea lo que tenga que ser y aquí está esto fue lo que tuvo que ser un título más para las vitrinas que justamente lo va a levantar ahora mismo paul aguilar que fue su último encuentro con nuestro equipo por cierto nos pagan su cláusula de recesión de casi 10 millones por un jugador de 33 años me parece que tiene así que creo que está bastante bien y seguramente eric aguirre será el que llegue y ahí está campeones otra vez otra vez el título sufridísimo porque lo sufrimos bastante pero aquí está se viene a casa ante un rival impresionantemente bueno que nos tuvo contra las cuerdas varias veces pero que supimos reponernos supimos salir de las cuerdas y noquear en los últimos minutos totalmente el título va dedicado para las que ya mencioné anteriormente y si los vuelvo a mencionar pues bueno dobleves para Octavio J Martínez José Alfredo Jiménez López Gabriel Zamudio Mapula Karim RM Josué EM Emanuel Espinosa Francisco Javier Jesús Portal David Zárate David López Carlos Omar Carlos Grimaldo David Franco Yeshua Martínez Antonio Peña Didier Acalco y Sergio Martínez que fueron los que dejaron su like o su me encanta en Facebook los primeros fueron los que solamente compartieron pero no sé lo tengo aquí a mano estoy contento por lo que va dedicado para ellos y para evidentemente todos los que dejan su comentario en YouTube todos los que entran a todos los videos y me dejan su like o los que entran a dos videos de los 10 que suban no sé en cuánto tiempo que seguramente será bastante pero muchísimas gracias la verdad es que como digo me liberé muchísima presión si perdía ya saben que yo no soy el típico YouTuber de que si pierde vuelvo a jugar la final para ganarla y subirla evidentemente nunca hago eso lo he demostrado en millones bueno en varias veces iba a decir millones pero iba a exagerar bastante en muchas veces si pierdo pierdo y no hay vuelta atrás así debe de ser o al menos yo lo considero que así debe de ser campeones ahí está Herrera ahí está no sé si me parece que es Marchesin América venció a Toluca para ganar Clubsura México ante los ojos de miles de personas en una final que será inolvidable sí definitivamente el partido estuvo ahí estuvo hasta el minuto 116 no 115 creo más o menos que llega el penalti y un penalti que era evidentemente muy muy claro el equipo de la competencia creo yo que me falta Jeremy Benes porque fue el ganador de la bota de oro y a mi parecer el mejor jugador de la liga nuevamente el pasado torneo que fuimos campeones contra Cruz Azul le dieron su premio a mejor jugador de la liga ahora no se lo dan pero ahora metió más goles y fue mucho más crucial en nuestro estilo de juego pero bueno vuelven jugadores de préstamo préstamo de jugadores vencidos se va Orrantia se va se va Orrantia y se va Joven y Corona yo voy a buscar a Rubén Zambuesa para la próxima temporada lo voy a poner de mediocampista puede jugar ahí perfectamente y no sé hay varias cositas que tocar también tengo mundial la verdad es que no me apetece jugar el mundial es la verdad pero yo sé que a ustedes sí que les apetece así que ya veré cómo lo hago para meter mundial y fichaje es el próximo episodio o igual me tiro nada más un mes para fichar o ficho nada más a Rubens y luego ya ficho a los demás no sé aquí vemos un informe pequeñito de plantilla vemos más o menos cómo mejoraron los jugadores tengo jugadores que evidentemente no voy a necesitar jugadores que pues el caso de Paul Aguilar sobre todo que se tiene que ir tiene ya 75 de media 32 años y me van a pagar casi 10 millones por él voy a buscar a Eric Aguirre o no sé déjenme laterales acá abajo como digo yo esperaría esperen mejor un episodio para ver bien en qué posiciones necesito fichar y en el próximo episodio en medio del mundial para que también les apetezca más verlo o mínimo entrar y checar qué posiciones son las que necesito y que me dejen en comentarios seguramente iremos por uno o dos laterales porque Orrantia vence su préstamo y necesitamos ir por alguien ahí yo ficharía de nuevo Orrantia de hecho creo que lo voy a hacer porque me parece buenísimo pese a la media que tiene encima va a ser baratísimo Brian Lozano tenés un jugador que voy a tener muy muy en cuenta al menos para un revulsivo ahí para mejorar todavía más el tema del cansancio de los jugadores aunque el próximo torneo simplemente tendremos liga Jeremy Menezes está bajando pero es que sigue siendo dios o sea metió 9 goles fue el goleador del torneo dio varias asistencias también estuvo peleando ahí el liderato de las asistencias Oribe Peralta me parece espectacular bajó 3 de media pero me parece el rendimiento brutal el que está dando Ibargüen quizá me quedó un poquito de ver y Dorlan Pabón lo hizo espectacularmente bien como digo fichajes el próximo episodio más concretamente les diré alguna opción seguramente un delantero fichemos pero mejor esperen al siguiente episodio para poder sacar más nombres de un solo lugar y no tener que entrar a 3, 4 videos para tener que sacar nombres sino nada más a uno y más fácil más sencillo más práctico somos los campeones y ya voy a ir despidiendo el episodio por aquí me gustó muchísimo espero a ustedes también les haya gustado y dejen su like evidentemente compartanlo no sé ustedes saben lo que tienen que hacer si es que gustan ayudarme mencionar también que probablemente esté subiendo alguna video reacción próximamente y por ahí en esa video reacción pedir tips o recomendaciones de más video reacciones eso lo veremos luego lo voy a dejarme por aquí es todo espero les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dejarme su like su comentario compartirlo con todos sus amigos que les guste este tipo de videos en descripción están mis redes sociales Twitter e Instagram para que me sigan y Facebook por si son gustosos de agregarme para participar en dinámicas en las tres redes nos vemos campeones hasta la próxima